Después de varios días de haberse filtrado en internet un vídeo comprometedor del exfutbolista de la selección mexicana, Luis Roberto Alves, Zague, su esposa, la periodista Paola Rojas, rompió el silencio a través de su columna en el diario El Universal. Paola aseguró que ha sido víctima de diversos ataques a través de las redes sociales y hoy decidió expresar su sentir a través de un texto que hizo público esta mañana. Paola Rojas no aguantó más los ataques en las redes sociales, foto, ¿quién?, que escribió Paola Rojas. En el texto titulado Los ataques contra mí, la periodista indicó que, han sido días de agresiones constantes en mi contra desde las redes sociales, burlas, insultos y hasta amenazas. Ni con el sobresaliente triunfo de la selección nacional se detuvieron. Hicieron de las ofensas parte de la celebración, se quejó también de los reporteros que no han dejado de acosarla con preguntas incómodas. Han sido días también de acoso por parte de reporteros que persiguen una declaración, que jamás daría ante sus cámaras, escribió Paola Rojas al tiempo que indicaba que, para muchos, lo fácil ha sido agredirme a mí simplemente porque soy mujer. No debía extrañarme en un país en el que dos de cada tres mujeres han sufrido violencia de género, el México de los embarazos adolescentes, la discriminación laboral y los feminicidios. Con Zague, la periodista tiene dos hijos, Foto, la neta noticias, habló sobre algún tipo de apoyo hacia ella. Si lo agradeció, he recibido también muchas expresiones de solidaridad y respaldo, son conmovedoras las palabras que me han dedicado algunos colegas que se han convertido ahora en amigos. Desde la vulnerabilidad nacen los lazos más entrañables y duraderos. Quienes ya eran mis amigos, me han cobijado con amor profundo y me han protegido con su lealtad de siempre, agradeció además, a quienes si toman en cuenta que soy madre de familia. Son sus palabras las que abrazo y con ellas me lleno de fuerza, recordemos que el vídeo de Zague llegó a las redes sociales el 12 de junio pasado y desde ese momento, tanto él como su esposa, Paola Rojas, han sido víctimas de diversas burlas. Las más fuertes, dirigidas hacia la periodista de noticieros Televisa. ¿Podría interesarte? Esto respondió Zague ante filtración de presunto video sexual 2017, el año con más feminicidios en México. Ser mujer es estar condenada a morir. Lau Almaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.